Anoche, el Sistema de Emergencias Médicas de Ciudad Fernández atendió también un accidente fuerte ocurrido en la carretera Libre, Río Verde-San Luis Potosí, a la altura del entronque de Atotonilco. Chocaron estos dos vehículos, este vehículo gris con la camioneta color rojo. Hubo dos lesionados, pero ninguno de ellos quiso ser trasladado a Río Verde a recibir atención médica hospitalaria. Así es que pues hasta allá llegaron los socorristas de Ciudad Fernández para atender este percance.